La cantante Ana del Castillo fue la sensación y en las redes sociales, tras disfrazarse como Michael Jackson y salir a las calles de Valledupar a regalar mercados en celebración del Día de las Brujitas. ¡Sabecito, sabecito, sabecito! ¡Dulce, dulce, amiga! Ella es una mujer auténtica. Ay, 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 mi corazón me duele. Cuando tenía 19 no pensaba mucho como en el que viene después, sino como en la locura, la cosa. Y con el paso del tiempo que Dios me ha regalado en la carrera, he comenzado a ser más disciplinada. Este sábado en sucesos, Ana del Castillo. Y yo creyendo que tenía problemas, y era que me estaba llevando una cachera. ¿De dónde sale el paso del Nokia? Nosotros estábamos cantando en tarima y íbamos a hacer pases del Nokia, pero se filtró el video y se hizo viral y la gente dándose con fuerza con el paso. Porque se ha dado el lujo de hacerte el amor. Sucesos. Este sábado desde Valledupar, con Ana del Castillo. Un día esto salgo con un en vivo, que eso es lo que le gusta a la gente, pero ya sin catapilas. Ya las catapilas no son sino de amor. Sucesos. Una de la tarde, por Telecaribe. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Compartir en familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año, son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas. Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.